Muchísimas gracias, ¿cómo nos lo estamos pasando, chido? Nosotros acá arriba estamos a toda madre, no sé, no sé ustedes ahí abajo. Esos brazos causados y ese seño enojado me tienen intrigado me intimidas ¿qué hago? Y si das un paso me pones a llorar y si caminas más al suelo voy a dar ¿cómo se dan con esa banda? No me mires con esos ojos 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 No me mires con esos ojos, no me mires con esos ojos, no me mires con esos ojos que me derriten, me transmites la vergüenza del sol, quien en su resplandor será tu fe o tu acabo a tu lado. Muchas gracias.